Gente, pues ahora vamos a estar yendo a básicamente a por lo que vendría siendo el Ender Dragon, ¿vale? Muy posiblemente la estructura está debajo del agua. Pero bueno, vamos a ir tirando ojos de Ender hasta encontrarnos con el mismísimo... Eh... No se me ha llamado Stronghold eso, con el Stronghold. Así que nada, ya tenemos aquí a la peña que quería participar, que somos estos seis. Y pues nos vamos a dirigir hacia ahí, ¿vale? Vamos a ir tirando los ojos de Ender como de normal y hasta que consigamos llegar. Bueno, pues he encontrado el Stronghold con el portal, tío. Me pasó lo mismo en Survival. Bueno, en Survival ni se generó esta sala. Hostia, tío. No puede ser. ¡Oh, Dios! Bueno, pues necesitamos al RichMC para que nos genere bloques de portal. Ahora le llamo. No, no, no. Ok. Hay solución para esto, evidentemente. Pero justo estaba diciendo que no quería tener el spawn y el Nether al End, perdón. A 10.000 bloques, pero bueno. Nos toca. Nos toca tenerlo a 10.000. Así que... En fin. ¡Ah, Dios mío! Pues nada, gente. Ya hemos encontrado el Stronghold. Y pues voy a colocar ya la cama para que hagan todos spawn. Y pues nada, ya tenemos el Stronghold. Ahora simplemente habrá que colocar los ojos de Ender, que no me quedan porque hemos avanzado, pues nada. Unos cuantos bloquecitos. Vamos a ir a por el Ender Dragon ahorita mismo, gente. Vamos a abrirlo. Let's fucking go. No sé por qué escucho un esqueleto. Eh, Rafa, todos atrás, todos atrás, todos atrás. Que nadie entre. Solo que entre uno. Es mi destino, es mi misión Pokémon. Venga, tucu, tucu. Y Rafa está en llamada, ¿no? ¡Adiós, compañeros! Vale. 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 Estáis a salvo, es salvo. Estáis a salvo. Vale, vamos. Podéis entrar. Perfecto. Let's fucking go. Vamos a matar al primer dragón. Sexo, sexo, sexo. Bueno, pues nada. Vamos a hacer agua infinita, ¿vale? Venid de acá, venid de acá. ¿Cómo vais? ¿Los demás estáis bien? ¿Nadie más ha muerto? Bien, no. Ah, flipper sí. Eh, flipper, flipper de morio. Espérate, me embolo yo, me embolo yo contra él, me embolo yo contra él, que me quiero embolar contra algo. Pues id quitándole vida en el centro. Visto, vio uno, vio uno. Está, está, está. Sé que estoy subiendo. Quitadle, quitarle vida, quitarle vida, como viste. Vale. Vale. Alejaros, alejaros, para que no dispare la magia en el centro. Alejaros del centro. Vamos. Enderman. Vamos, me embolo por la patria. Vamos. Venga, va. Vale, 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 vale. La matáis, la matáis, la matáis, la matáis ya. Espérate, pero déjame romper el hijo. Bien, 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 bien. ¿What? Oigan, el huevo de dragón está en el spawn. ¿No hay huevo de dragón? Está en el spawn. Eh, vale. Ah, pero el ítem de huevo de dragón está en el spawn. No me fastidies. Le acabo, o sea, le pegué para que poniéramos en otra parte. Coniéramos arriba del bloque de portal. Eh, pues debéis contactar con alguien que vaya. Así que bueno, en resumen, matamos unos cuantos dragones más. Recuperamos el huevo. Me fui a por shulker, sobre todo a por el E-Trust. Vale, gente, pues he estado farmando un muy buen rato. Para toda la gente de la base. Y finalmente he conseguido todos estos E-Trust. Así que nada, las vamos a coger y las vamos a dejar en el Ender Chess. Todo esto es para mis compañeros. Pues yo he cogido este staff para mí. Cuatro litras, básico. Unas espadas buenas para tener de repuesto. Una armadura de repuesto. Picos, absolutamente todos buenos. Alguno tiene que estar del todo mejorado y tal. Igual que las palas, que a este le falta infinidad. Ahí, pues, eficiencia. Pero he tratado de coger un staff. El mejor staff y dejar un poco para los demás. Que lo que he dejado para los demás es todo esto. Todos estos minerales yo no he cogido ninguno. Todo esto también. Todo esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Y finalmente esto. Una puta barbaridad. ¿Vale? Ha sido ultra tedioso. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser volver finalmente a base con un guatrón de chest. Y, bueno, algunas ganas de morirme. Y, de verdad, no hay dimensión más mala que el entiendo. No hay absolutamente nada. Y es extremadamente aburrido. Estoy en coordenadas menos 30.000, 10.000 bloques. Como veis visto por las alitras hay muchas que están desgastadas y es precisamente por eso. Y diréis, pero ¿cómo has navegado tanto... tan rápido? Porque realmente no ha tardado ni un día. Básicamente, coges los alitras, pones esto. Y lo que haces es impulsarte y justo espacio. Y ya estaría. Así que nada, voy a encontrar la salida a esto. Bueno, gente, pues aquí tengo 5 alitras irrompible, 3, reparación 1. Y estamos a punto de hacer la última. Si me permitís le voy a dar... Y ahí va la última alitra. Como veis he usado un yunque nuevo. Está ya ligeramente dañado. Lo voy a dejar en el spawn por si alguien lo quiere usar. Y ya puedo usar alitras sin ningún tipo de miedo. ¿Han robado la shulker? O la habrá cogido a alguien sin querer, sin ver el post de anuncios. Así que espero que la devuelvan. La verdad. De momento prácticamente todo el mundo tiene... Un saludo a Arufis. De momento todo el mundo tiene staff. Vale, todo el mundo tiene alitras. Y si no, pues que se las farmee. ¿De acuerdo, gente? Así que nada, vamos a guardarlas todas. Y a no volver a usarlas nunca más. Si me permiten. Perfecto. 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 Muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser ir a farmear obsidiana en el ENDS. Y me lo voy a pasar muy, muy, muy bien. Muy bien, pues gente. Hemos estado aplanando esta torre entera. Y esta otra. Esta la he hecho con flipper y esta otra con dog. ¿Vale? Y pues nada. Ya tenemos una shulker entera de obsidiana. Pero falta esta otra. ¿Vale? Bueno, quería grabar como picaba el último bloque de obsidiana en esta torre. Sé que se puede bajar más y bla, bla, bla. Así que nada. Y pues he estado mirando y no necesito dos shulkers. Sino que necesitamos cinco y media. Así que voy a seguir el próximo día. Bueno, pues gente. Hemos estado farmeando. ¿Vale? Dog, flipper, doblet, Rafa y yo. Un poquito de obsidiana. Y finalmente tenemos esta shulker llena. Que ha estado llena también. Como veis en mi inventario. En mi ENDS. Tenemos estas otras cuatro shulkers totalmente llenas todas de obsidiana. Seis shulkers de obsidiana. Ha sido un poquito duro. Soy imbécil. Ahora lo que nos toca es nada más ni nada menos que farmear un poquito de bastante. Bastante redstone. Y creo que ya estaría. Ya estaría. Bueno, pues gente. Otro barco más en Minecraft. La verdad. Pero este barco está literalmente flotando. El... El... No me lo creo. El puto aire, tío. What the fuck? Además es medio barco, tío. Dime que... Por favor, que la otra mitad está debajo del agua. Pues simplemente se ha generado todo fuera. Dios. Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta generación? Minecraft. Bueno. El barco que está a dos pedazos, la verdad. No, quería hacer clip porque... Primero porque voy a ponerme a picar hielo. Y por qué lo he visto ahora. Así que me voy a poner a picar hielo para lo que viene siendo el nether. Bueno, pues gente. Pues como dije, estamos aquí en el nether. Estoy aquí con vice. Putos. Ese no es vice. Pero bueno. Hemos estado aplanando lo que vendría siendo los pasillos de hielo. Bueno, aplanando no. Hemos estado... Bueno, cambiando todos los pasillos por hielo azul. Ponte en la barca, vice. Voy. Y así vamos juntos. Y pues básicamente hemos conectado todo. ¿Vale? Con lo que vendría siendo 0-0. Pone spawner mobs, que es lo único malo. Pero bueno. Teóricamente no... No les debería dar tiempo con esta velocidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, nada. Lo hemos unido todo al 0-0, que es donde estoy yendo ahora. A ver si... Ahí está. Que ese es el 0-0 con ender chest y tal. Y pues todo lo demás con caminos típicos, ¿no? Evidentemente no lo hemos decorado. Pero bueno. Hemos hecho lo que había dicho. Que era simplemente poner todos los caminos bien y tal. Así que nada. Vamos a ponernos ahora sí que sí con tema shuckers. Chau, chau. Chau. Bueno, pues gente. Nueva granja desbloqueada. La han hecho vice y... Y Vic. ¿Vale? Disculpad si hay alguien más que lo haya hecho. La verdad yo solo tengo esta... Ah, y Rafa, perdón. Yo solo tengo esta info. ¿Vale? Nadie más me ha pedido permiso para hacer esta granja. Así que... Como veis, la granja produce lo suyo. ¿Cómo funciona? Pues básicamente mata a los rivales. O vamos, rivales. Son los enemigos por Trident Killer. Creo que está aquí arriba. El Trident Killer se puede activar y desactivar. Cosa muy positiva. Porque si no, se rompe. Entonces... Muy bien. Básicamente el Trident Killer se encarga de matar a todos los drops. De matar a todos los mobs y dar drops. Lo bueno del Trident Killer es que sí. El jugador que ha colocado el Trident Killer tiene saqueo 3 en la mano. Van a dar el triple de drops. Por eso es algo interesante poner este tipo de killers en estas granjas. Y básicamente el objetivo de la granja es que suelte pólvora. ¿Vale? ¿Pólvora para qué? Pues supongo que para el tema de... Para el tema de cohetes. Entonces nada. Aquí está la zona de FK. Te quedas aquí FK y pues se van generando los esqueletos. Así que nada. Sigamos con el proyecto. Pues nada. Estamos aquí ya todos. Bueno, estamos Rafa, yo, Eric. Perdón por decirme yo antes. Aplanando lo que vendría siendo la zona ya del final. ¿Vale? Por fin. Por fin. Por fin. Ya casi que terminamos. Me gustaría terminar con este clip. Aunque es una zona bastante grande. ¿Qué es todo lo que hemos aplanado? Bueno, pues... ¿Cómo me...? Ok. Hemos aplanado todo esto, ¿vale? Porque sea de noche, pero hemos aplanado todo el perímetro. O sea, que es una puta locura. Y diréis, pero todavía falta terreno. Efectivamente. Falta que todo sea del mismo color. Falta rellenar este hueco que parecerá poco, pero... Si nos acercamos podemos ver. O sea, es una barbaridad. Y luego falta pues la zona del agua, ¿no? La zona del agüita. Que también hay que terminar de rellenarla. Que yo creo que va a ser... No menos pesada porque mirad esta zona. Pero bueno. Al menos es como... Ya solo queda eso, ¿sabes? Al fin. Así que nada. Me gustaría terminar. Por lo menos aplanar. Aplanar. Lo que es aplanar. Lo que es quitar bloques. En este clip. Vale. Simplemente pues para tenerlo... Como recuerdo. Todo esto ha sido aplanado en streaming. Así que si alguien está interesado pues... Abojame que estén esto todo. Así que nada. Vamos a terminar de aplanar todo esto. GG. Pues nada. Ya estaría todo lo que son quitar bloques aplanado. Y ahora pues... Toca ponerle Jambus 2 a ese beacon. Y rellenar absolutamente... Todos los vacíos que podamos encontrar. Vale. Vamos a ver cómo se ve esto. Pero bueno. Me he bajado los chunks como veis. Pero se ve espectacular. Se ve espectacular igualmente. Así que nada. Nos vemos en el siguiente clip. Cuando seguramente esté todo aplanado al 100%. Bueno pues gente. Han pasado muchísimas horas. Prácticamente una semana entera. Perdonan los bugs de iluminación. No sé por qué narices se generan. Y ya está todo aplanado. Vale. Como veis queda el generador de aldeanos. Queda una granja de oro provisional. Que una vez tengamos ya la primera hecha. Vamos a destruirla instantáneamente. Queda la granja de hierro todavía. Que ya la destruiremos en cuanto nos pongamos a hacer el almacén. Y es que todavía no os he dicho muy bien el plano. De lo que vendría siendo la construcción de la granja. ¿Verdad? O si me permitís. Es tormenta ¿no? Si me permitís vamos a ir a verla. Este es el plano gente. Básicamente aplanar una zona. Entre granja y granja 10 chunks. ¿Vale? La primera granja con 5 módulos. Es decir 5 portales. La segunda granja. Eh... Con... Eh... Bueno la segunda granja que es el número 3. Una granja de 15 portales. Portales. La granja. Número 2 granja modular. Secciones de 8 portales activables con palancas. Hasta 32 portales. ¿Vale? Todas estas 3 van a funcionar con experiencia. ¿Vale? Con trading kill y lo pone aquí. Y la cuarta granja. Va a ser una granja. Únicamente de ítems. Con hasta 64 portales. ¿Vale? De manera modular también. Y pues aquí en el centro habrá el almacén. ¿Vale? Mucho más distanciado. Pues estará. Eh... El trading hall. Que pues si a alguien le interesa realmente. Pues se lo puede postar en el vídeo. Y leerse toda la descripción y tal. Es un plano que tomamos una decisión entre todos los jugadores. Por cierto. No hay sonido. Lo siento. Es una decisión que tomamos entre todos los jugadores. Y pues ahora que está todo aplanado. Si veis que alguna cosa no está aplanada. Bla bla bla. Eh... Lo más posible es que sean creepers. Y... Y esas cosas que nos pasan. De normal. Entonces. Ahora que ya está aplanado. Lo que vamos a hacer va a ser empezar granja por granja. Eh... Voy a hacer un stream. ¿Vale? Todo ha sido hecho en stream. Y... Y poquito a poquito vamos a seguir haciendo las granjas. Hasta finalmente tener el proyecto terminado. ¿Vale? Entonces os voy a explicar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Eso. Las granjas. Perdón. Por... Perdón por repetirme tanto. Y luego después de las granjas. Lo que vamos a pasar va a ser con el tema decorativo. ¿Vale? O sea. Primero vamos a hacer la estructura. La parte opciana. Bla bla bla. Y luego vamos a pasar con lo que es la redstone. Y luego vamos a pasar directamente con la decoración de la granja. ¿No? Según diga el líder del clan. ¿No? ¿Vale? Estoy silenciado. Pero bueno. No sé qué estaban diciendo. Simplemente quería grabar este clip. Y... Nos vemos. Nos vemos. ¿Y ahora cuándo hago el siguiente clip? Nos vemos. Vamos a estar por aquí haciendo el proyecto número uno. A ver. Que es este de aquí. Nos vemos, gente. Bueno, pues gente. Ya tengo esto hecho. Sé que es muy, 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 muy cutre. Pero es así como se van a ver todas las granjas. O como se deberían ver todas las granjas. ¿Vale? Hemos tenido un gran inconveniente. Y es que el hecho de farmar esta glowstone. Esta es la primera granja. Una granja de cinco portales. Extremamente bien optimizada. Y pues... Hemos decidido de poner glowstone en absolutamente todas las granjas. Para tener una mejor optimización en todas las granjas. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que la glowstone es extremadamente complicada de conseguir. Así que... Pues tendremos que usar otros métodos para conseguir la glowstone. Así que es posible que para este vídeo. Cuando todas las granjas estén terminadas. No usemos... Veáis que no hay todavía la glowstone. Es algo normal. ¿Vale? La glowstone la dejaremos para un futuro proyecto. Entonces, como veis. Pues nada. He hecho la base de tierra en el rack. De bloques muy, muy simples. Funciona todo a la perfección. ¿Vale? Aquí he puesto un poquito las corrientes extras. Para que terminen de caer todos los mobs. Y ahora solo queda la parte de redstone. Y la parte decorativa. Ya está prácticamente esta granja terminada. Como veis. No sé cuándo hice el último clip. Rellenando un poquito. Bueno, poniendo la glowstone y tal. Pero ya está hecha. ¿Vale? Como veis tenemos todo el apartado de cofres hecho. Solo falta la redstone. Solo falta justamente la parte de activación. Pero el almacén ya está hecho. No voy a pasar con la explicación. Voy a pasar con la explicación cuando estén todas hechas. ¿Vale? Pero como veis tampoco hay ninguna manera de subir al trident killer. Ni nada. O sea, de momento está todo en fase beta. ¿No? Pero pues nada. Por arriba ya están todos. Ya están los generadores de portales. Esto de arriba. Esto de lava de aquí arriba son los generadores de portales. ¿Vale? Son los que activan los portales. Voy a evitar las mesitas porque las colecciono. Las colecciono. ¿Vale? Entonces, esto lo han hecho los redstoneers. Yo he seguido junto a Flipper y Rafa que me han ayudado. Hicimos la estructura tal. ¿Vale? Hemos hecho otra estructura. Repito. La explicación en un futuro clip. Oh. Gold Lady Dog. Perdón. Me he equivocado. Esto lo ha hecho Gold Lady Dog. Luego hice esta base. ¿Vale? Que es la base de la granja número 3. Esta es. Esa era de 5 portales. Esta. Es de nada más ni nada menos que de 16. 16 portales al final. Y es muy compleja a nivel de corrientes. Pues porque cuenta con un triple trident killer. Y como supondréis. Dividir un cuadrado entre 3 es imposible. ¿Vale? Así que quise darle la mejor estructura numérica posible a la granja. He hecho también la base de otra granja más. Diréis. Otra más. Pero madre mía cabrón. Tú no grabas clips. Efectivamente. La verdad es que solo ha pasado un día entre el fliper clip. No voy a mentir. Esta granja es de 32 portales. ¿Vale? También construida. También construida. Gracias a fliper. Gracias a Rafa. ¿Vale? La base hecha también. Esta base, como veis, es de 4 trident killers. Por lo cual ha quedado perfecta. Y ahora vamos a pasar a la granja de oro. No os la explico. Vale. Estos son 32 portales. Que no me crea. Pues que no me crea. Es de 2 pisos. Bueno. De 2 por 2. Lo cual ya se empieza. Es el doble de la que acabamos de ver. Y ahora vamos a pasar a ver la última granja. Que es la granja que no va con experiencia. Sino que va con ítems de mobs. ¿Vale? Y es el motivo por el cual me he bajado un poquito los chunks. ¿Vale? Así que si me permitís voy a pillar un poquito de altura. No suelo usar cohetes. Pero esta es la granja. ¿Vale? Se está cargando un poquito. Se está cargando un poquito. Ojito. 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 Que no se ha terminado de cargar. Efectivamente. Esta es la granja. ¿Vale? ¿Cuántos portales son estos? Bueno. Esta granja no va con experiencia. Con lo cual no va a generar tanto lag. Y es de 135 portales. ¿Vale? Soy consciente de que con los chunks bajos. No se ve tanto. Pero ahora vais a ver un poquito la magnitud desde lejos. Que es como realmente se aprecia. Y quería terminar de poner el último portal justo con vosotros. ¿Vale? La última línea de portal. ¿Vale? Entonces. Os repito. Esa de 32 portales es gigante. Esa es de 5. ¿Vale? Todavía no hemos puesto ni siquiera la glowstone. Esto está completamente hueco. Completamente vacío. Y aún así se ve como un puto monstruo. ¿Vale? Os indico un poco. 5 portales. 5 portales. 16 portales. 32 portales. ¿Vale? O sea. Esta se ve bien. Se ve más o menos bien. Un poquito más grande. Eso ya parece algo más tocho. Esto es 2x2. Si os fijáis. Y esto. Y esto. Es 3x3. Es una locura. Como veis hasta marea pasar por en medio. O sea. Hasta marea. A mí me marea francamente. Me da cierta... Bueno. Si paso por aquí ya me vuelvo. Si paso por aquí ya me vuelvo. Lo voy a volver a hacer. Me estoy... What the fuck. Parece como una ilusión óptica y todo. Pues nada. Simplemente quería mostrarlo. Todavía es un poquito de spoiler. ¿No? Pero todavía no hay nada hecho. ¿Vale? Está el agua esta aquí cutre. Tal. Bueno. Ya la... Ya iremos poniéndonos con la decoración. ¿Vale? Cuando todas estén listas nos pondremos con la decoración. Vamos a coger este agua. Que esto... Es que la acabo de terminar literalmente ahora en stream. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en cuanto... Yo que sé. La primera es aranjas te hecha. Pues la explicaré supongo. Y pasaremos a la explicación de la siguiente. Que sería esa. Luego la siguiente. Y luego eso. Eh... Una puta barbaridad. Sí. Esta granja ya la podemos empezar a quitar. También. ¿Vale? Esa granja ya la podemos empezar a quitar. Eh... Cuando esa empiece a funcionar esta la quitamos. Y... Pues nada. Hasta aquí este clip. Una puta locura la verdad. Eh... Ha llevado muchas horas. Simplemente colocar la opción. Imaginaros farmearla. Así que... Un like y... Un like y nos vemos en... En el siguiente clip. Que va a ser... Ahora. Ahora lo que estamos haciendo es... Destruir todo lo que vendría siendo... Esta granja. ¿Vale? La granja que estaba antes en el centro. La estamos destruyendo. Bueno. Pues que antes estábamos terminando ya. Ya lo hemos destruido todo. Aunque no lo parezca. Porque no queda absolutamente ningún rastro. No sé. Pues ya lo estamos destruyendo. Ya sí que sí todo. Y estamos aplanándolo. ¿Vale? Estamos terminando... Lo hemos rellenado todo. ¿Vale? Hemos transportado el almacén de ítems. A esa granja. Bla, 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 bla. ¿Vale? Y ahora ya solo nos queda esta capa que básicamente quería grabarlo. A modo de... A modo de recuerdo, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias a Mr. Wilson. Que fue quien la hizo. Y a Vicecrack. Que la decoró. Y pues... Ahora ya sí que sí. Ya tenemos esto aplanado. ¿Qué vas a aplanar? ¿O qué vas a destruir ahora? Pues ahora nos vemos. Muy bien, gente. Pues estamos en la siguiente granja que vamos a destruir. Y es esta granja de Iron. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos otra. ¿Vale? Y porque... Como veis... No conseguimos... Bueno, ya... Si habéis visto el episodio anterior, pues... Sabréis que no conseguimos que esta funcionase demasiado bien. Esta granja la hizo Toh. ¿Vale? Bueno, la hizo primero Sack for Pile. Un youtuber español de Minecraft. Y luego nos pusimos con... Con Dog. Y demás jugadores como Wilson también creo que estaba. Rafa también ayudó a hacer esta granja. ¿Vale? Bueno, prácticamente nos pusimos todos los del server a hacer esta granja. Es lo que os digo. Estuvimos como... Como todos los jugadores a las 5 de la mañana. A ponernos a construir esta granja. Y nunca terminamos de... De dar con el clavo de... Que funcionase bien. Básicamente el modelo es una mierda. Así que... Con todo el respeto para el creador que es Vanished. Pero el modelo es una basura. Así que... Nada. Vamos a destruirla como tiene que ser. Muy bien, pues otra vez. Eh... Ya solo quedan estas vallas. Que las quitaremos. Que... Perfecto. Ahora voy a recoger el beacon. Simplemente quería... Quitar esto también. Que antes esto era una zona de farmeo. Hay que comprender que ya no lo es. Vale. De momento. No sé si luego... Por lo que sea ponemos aquí algo. Pero... De momento esto va a estar así. Hasta que no nos pongamos a hacer futuros... Futuras cositas. Ya me he sustituido ambas granjas. Y ahora sí que sí. Voy a poder seguir con lo que es el curro. De... De las granjas de oro. Que ahora pues voy a ir a farme a Redstone. Y vamos a proseguir... Con el tema de la fabricación de la Redstone. Bueno pues gente. Estamos matando withers junto a Rafa. Vale. Rafa se ha ido por otro arco. Rafa. Tráeme más arcos a mí también. Que los míos están hechos mierda. Y pues nada. Estábamos haciendo eso. Matando withers. Y había tormenta. No sé si sigue la tormenta. Pero voy a estar matando uno solo. Mientras que Rafa va por... ¿Sigue tormenta o no? No. Vaya. Pues antes era impresionante. Porque estaba disparando al wither con tormenta. Así que... Ahora... No sé... No sé si ira si es muy agro. Pero... Espera un momento dice. Vaya. Un poquito tarde. Que vuelvan vestir. Le faltan huevos. A ese último toque. Bien Rafa. Nos salimos. Mama. Es que la explosión esa me ha reventado la armadura por completo. Vamos a spawnear otro. Y ya veremos si vamos a reparar herramientas o qué vamos a hacer. God. Let's go. Vamos a estar matando ocho. Ocho, ¿vale? Que es lo que... Los que he estado farmeando. Adentro no hay granja de esqueletón withers. Así que bastante good. La verdad, bastante good. Oh, Dios mío. No me lo creo, tío. No me lo creo. Dios mío. Y no coge mi espada, tío. No tiene Camping at Loot. ¿Se ha generado normal así? ¿Sí? Dios mío, tío. Bueno, pues gente, estamos en la granja. Estamos en la granja de oro. Qué ridículo, tío. Estamos en la granja de oro y como veis me va fatal. Pero porque vamos a estar crafteando esto de aquí. Y es que me gustaría poner lingote. Va a estar chungo, ¿eh? Pero bueno, cada vez debería ser más fácil. Así que voy a estar crafteando por aquí. Simplemente quería enseñaros este... Esta pequeña situación que me ha resultado bastante graciosa. Fijado. Hemos limpiado bastante el perímetro, ¿vale? De absolutamente todo. Ahí, bueno, hay un poquito bastante bajarán de que luego explicaré un poquito, ¿vale? Pero quería quitar estos perímetros de Neerrak. Y es que estos perímetros de Neerrak fueron mis indicaciones a los jugadores para que ellos supiesen dónde tenían que picar. Y la verdad está. La verdad es bastante gracioso. Y, bueno, quería quitarlo. Vale, esto ya no sirve de absolutamente nada. Pero quería quitarlo. Perfecto. Pues nada, aquí están Faba y Flipper, ¿vale? Colocando slabs al igual que yo. Hemos colocado... Sé que esto es bastante por la cara, ¿eh? Y de repente veis todo esto con full slabs. Pero bueno, es lo que he dicho que iba a hacer. Estamos llenando todo de slabs para evitar que spawneen mobs, ¿vale? Y, pues nada, hay más jugadores en el server. Por aquí tenemos a Alejandro que está haciendo... Ah, sí. Está haciendo un poquito el almacén. Lo quiere hacer a su manera, así que ya veremos con qué nos sale. Aquí explotó un creeper. Y, pues nada, tenemos todos estos hornos fundiendo la piedra y piedra y piedra que tenemos. Todos estos shulkers al principio estaban yendo de piedra. Ahora se han ido fundiendo. Y, pues bueno, estamos dando bastante, bastante duro. Y llevamos todo esto. Llevaremos como el 50%. No quería hacer otro clip, pero bueno, como estaban los dos aquí rellenando, se les veía bastante lindos. Quería mostrarlo en el vídeo. Bueno, al final se la ha encendido, pues para que nadie me venga a decir de que no funciona, ¿vale? Así que nada, aquí la tenéis. Está completamente en funcionamiento. Es una barbaridad, la verdad. La de lag. Bueno, no da tanto lag, la verdad. Estoy bastante contento con la optimización que hemos hecho. Y aquí están los cuatro anillos, ¿vale? Constantemente, como veis, pues es un flujo constante de ítems, ¿vale? Ahí está. GG, gente. Creo que no falta nada, la verdad. Por aquí se pueden llegar a colar. Podemos poder. Un último. Y push. Creo que ya está. Creo que no se pueden colar por ninguna parte. ¿Y cómo es el perímetro? ¿Cómo se ve el perímetro? Bueno, ese árbol no va a estar y falta el almacén. Que estamos en ello, ¿vale? Como veis está todo avanzado. Todas las granjas son funcionales. ¿Y esto qué es? Esto también lo vamos a quitar en un futuro. Pero esto es básicamente una granja de aldeanos. Básicamente para el trading hall de la granja de aldeanos. Es que todavía no lo habéis visto. Soy consciente. Ya lo veréis. Así que esto es todo lo que hemos aplanado hoy. He estado siete horas colocando bloques de manera consecutiva en el stream. Y pues... Sí, sí. La verdad, voy a romper el tótem. Iba a romperlo, pero... ¡Let's go! Así que ahora ya sí que sí. Pasemos a la explicación de cada una de las granjas y cómo funcionan las granjas. Pues bueno, estamos aquí con el perímetro entero aplanado, ¿vale? La verdad es que podría dejar encendidas todas las granjas simplemente por la coña, pero vamos a cerrarla. Entonces, como veis, no spawnea nada. Ya se está haciendo de día. He hecho el clip a posta justo para cuando se estuviese haciendo de día. El almacén sigue en desarrollo. Pero bueno, buen caballo para darnos un paseo por este lugar, ¿vale? Y es que como veis, no spawnean más mobs, ¿vale? Ahí sí, en los túneles sí, pues porque no están terminados, así que no tenía sentido eslavear. Pero en todo lo demás, no. Ese árbol lo hemos dejado pues porque es Navidad. Bueno, ese cono de color verde lo hemos dejado porque es Navidad. Y pues bueno, este vídeo se va a estar subiendo el 31 de diciembre, ¿vale? Y quería subirlo justo en esta fecha. Estoy grabando este último clip hoy mismo a las 5 de la tarde. Me acabo de levantar, acabo de desayunar y me he puesto a grabar este clip. Simplemente para, como dedicación a la comunidad de Minecraft Bedrock, pues quería presentaros este proyecto. Ya os lo he presentado, ¿vale? Pero ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona cada granja. No del todo exactamente, porque si veo que tiene mucho apoyo este vídeo, pues ya haré otro explicando exactamente cómo funciona. No sé si cada granja, pero al menos las dos más grandes, porque al fin y al cabo esta y esta funcionan prácticamente igual y esta y esta también. Pero pues para eso esto debe tener mucho apoyo, ¿vale? En fin, vamos a explicar simplemente el funcionamiento. Esta granja que tenemos aquí es una granja de 5 portales. Está iluminada con glowing, ¿vale? Ya que el objetivo de esta granja era que estuviese lo más optimizada posible. Porque al ser un servidor con suscriptores y al ser un servidor con más jugadores, no todo depende de mi rendimiento de mi PC. Sino que puede haber jugadores que jueguen con móvil, puede haber jugadores que tengan peor rendimiento, por lo que sea. Y por lo tanto necesita una granja más optimizada. Entonces pensamos que poner glowstone ayudaría a eliminar actualizaciones de luz por parte de los portales. ¿Vale? O al menos una gran parte, lo cual creo que es completamente cierto. También lo que hicimos es básicamente poner 5 portales y bajamos los ticks de la redstone, ¿vale? Es decir, normalmente estas granjas se hacen a un tick y como veis aquí los repetidores están a dos ticks. Básicamente para el que no entienda esto, ¿por qué lo hicimos? Pues básicamente en esta granja no tiene ningún efecto, pero es básicamente para que los jugadores con peores recursos pues no se les vaya a tomar por culo el dispositivo, ¿vale? Aquí al final pusimos un Trident Killer que básicamente se activa pulsando esta palanca y va matando todos los mobs. No sé cuántos tridentes hay ahí dentro, pero creo que con uno basta, ¿vale? Es un tridente como veis encantado con reparación. Y aquí hay varias palancas. Repito que esto no está decorado y que lo vamos a decorar en un futuro, ¿vale? Entonces la palanca del 1 al 5 básicamente lo que hacen es activar un portal, ¿vale? Cada uno activa un portal distinto, ¿vale? Es decir, si yo activo esta, activaré el portal de toda la izquierda. El segundo portal, tercer, cuarto, quinto. Y si uso esta de aquí, activaré todos los portales. Así que vamos a activar todos los portales para que la podáis ver en funcionamiento. Perfecto. Ahí está bien. Ahí está funcionando. Evidentemente no lo podéis ver demasiado por tema glowstone y tal, pero ahí están funcionando todos los portales, ¿vale? Entonces lo que hacemos es básicamente pues que se active desde aquí la granja, ¿vale? Y subimos la redstone desde aquí, ¿vale? La subimos con estas antorchas y tal. Esto lo hice con ayuda de Goldley, que es el líder de los redstoners. Y finalmente puse este reloj, ¿vale? ¿Este reloj en qué se basa? Este reloj se basa en básicamente cada X número de segundos. Es decir, cada... Imaginaros llenar una tolva y volver a vaciarla ítem por ítem, como está haciendo esto. Pues cada vez que sucede esto, vamos a llamarle ciclos, la granja se resetea, ¿vale? De esta manera evitamos que se rompan las granjas de oro, ¿vale? Porque ¿se suelen romper las granjas de oro en un survival? No, ¿vale? Yo tengo una granja de 14 portales en mi survival y no se rompe. Pero, claro, si se rompen, lo que pasa que yo en mi survival tengo un modelo también hecho por mí. Con una doble activación, entonces en mi caso no se rompe. Pero digamos que el modelo convencional sí lo hace. Pero, claro, no estamos en un survival, estamos en un servidor. Y en los servidores la redstone está limitada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en un servidor, pues por cuestión de lag, por cuestión de absolutamente cualquier cosa de carga de servidores... Este servidor es 100% vanilla, ¿vale? Así que es culpa de los servidores normales. Pues puede ser que algún portal se buguee. Al fin y al cabo, el encendido y apagado de esto funciona con antorchas de redstone, que funcionan con burnouts. Es decir, cuando se funden, terminan de... Voy a enseñaroslo. Se van encendiendo y apagando, ¿vale? Y puede llegar un punto en donde se fundan al 100%, ¿vale? Por eso burnouts, ¿vale? Quemarse. Entonces, con este reloj evitamos que suceda esto. ¿Qué problemas tiene este reloj? Vamos a ir a verlos en la granja de 16 portales. Este reloj tiene un problema, ¿vale? Y es que en este caso, por ejemplo, o quiero pensar... No lo he comprobado todavía, pero si lo compruebo, lo voy a comprobar. Efectivamente, gracias al 1104, si lo dividimos entre 16, nos da 69, ¿vale? Efectivamente. No. ¿Qué significa? Que este bloque está en un corte de chunk. ¿Veis que este pistón se extiende? ¿Veis que se está extendiendo? Pues alguna vez hemos llegado a conseguir que este pistón se buguee, ¿vale? Y como esto es un chunk y esto es otro. Efectivamente, esto es un chunk y esto es otro. El pistón se extiende, pero el jugador no carga que esto se haya extendido. O sea, no carga esto, ¿vale? Porque aquí hay una línea. Aquí hay una línea divisoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el pistón se queda cargado permanentemente. Pero el bloque de redstone no se ha empujado, por lo cual se buguea, ¿vale? Esto pasa con la carga y descarga de chunks y por los cortes de chunks que tiene Minecraft Petro. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Muy, muy sencillo. Moviendo este reloj a un bloque. A varios bloques a la derecha. Es decir, poniendo este reloj aquí. ¿Vale? ¿Por qué no lo haces ahora? Bueno, ya lo haré, ¿vale? Pero básicamente quería dejarlo para enseñaroslo como ejemplo de... Oye, se me ha roto esto. ¿Por qué es? Pues porque no está todo este reloj. No está en un mismo chunk, sino que está en distintos chunks. ¿Vale? Entonces, aquí hicimos lo mismo. Ocho portales por cada piso. ¿Vale? Es decir, 16 portales en cada piso. Y usamos este sistema de activación. ¿Vale? Este sistema de activación lo creamos... Y hoy Godley no existía. Tampoco hace falta ser un genio para activar esto. Otra vez, un doble Burnout. ¿Vale? En vez de ser uno, aquí hay dos. Uno funciona con el de abajo y el otro funciona con el de arriba. Es una locura. Me gustaría activarlo para que podáis verlo. Ahí está. ¿Vale? La antorcha de abajo. La que estoy yo ahora pisando, podríamos estar diciendo. Se encarga de activar el portal de abajo. Y la antorcha de arriba se encarga de activar el portal de arriba. Y muy bien, viendo esta granja. Básicamente esta granja otra vez. ¿Vale? Como es de 16, pues... Como os he dicho antes, tenía una de 14 en mi survival. Así que decidimos usar tres Trident Killers. ¿Vale? Se activan con bloqueadores y todo. Porque poner tres a la vez ya es un poco locura. ¿Vale? Ahora sí me van a escapar. Por eso están todas las vallas. Para que no se escapen. Para que no te entren. ¿Vale? Y es que las hitboxes, en lo que vendría siendo Minecraft Betrox, están un poco bugueadas. Y pueden llegar a pasar bloques de aquí. Hace mucho que no nos pasa. ¿Vale? Porque cubrí varios bloques que eran bastante determinantes. Pero aún así, están, pues, por si pasa cualquier tipo de error. Pero, repito, que las hitboxes en Minecraft Betrox no son las mejores. Entonces, básicamente, los bloqueadores sirven, pues, para que tú vayas aquí. Coges el Tridente y lo vuelvas a poner. ¿Vale? Entonces, nada. Tú vienes aquí, te encierras y se finí. ¿Vale? Estas dos granjas son de experiencia. Tanto esta como esa de ahí. Ambas son de experiencia. Y, pues, aquí están todo el tema portales. Como veis, está indicado. ¿Vale? Dos portales, dos portales, dos portales. Y, la de la izquierda, del todo, 16 portales a la vez. ¿Vale? Tenemos un sistema de encantamiento. Sí, bla, bla, bla. Por si nos apetece encantar. Que, la verdad, es que lo he estado usando bastante. Pese a que no sea muy fan de usar el lápiz lazuli. Soy más de los aldeanos, pero bueno. Y, finalmente, vamos a pasar a las que son ligeramente distintas. Que son las de 32 portales. ¿Vale? Las de 32 portales, pues, incluyen recetas secretas. ¿Vale? Incluyen recetas secretas que no voy a desplegar en este vídeo. Y es que estas no usan Trieden Killer, sino que usan un sistema de muerte que inventamos yo y Goldley. Estuvimos dos días enteros intentando desarrollarlo y llevarlo a la perfección. ¿Y qué es? Bueno, otra vez nos encontramos con un reloj. ¿Vale? Que se encarga de reactivar y revivir toda la granja. Otra vez nos encontramos con no sé cuántos portales. En este caso, 32 portales. Pero esta no da experiencia. Es decir, cambiamos el tipo de Trieden Killer. ¿Cómo matamos a los mobs? Los matamos por caída. ¿Vale? En este caso, solo puedes activar toda la granja. ¿Vale? Repito que como no está hecha la decoración, pues, tampoco nos matamos mucho a hacer esto. Pero bueno, en este caso activas toda la granja y ya está. Si quieres menos ítems, pues, te vas a deshacer las dos granjas. Y también la hicimos de 32, pues, por si alguien no podía activar esa grande. ¿Vale? Que esa grande, pues, como comprenderéis, no consume... O sea, consume un poquito más que esta. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues, hicimos... No sé cómo llamarle exactamente. O le pusimos el nombre de... Bueno, son anillos, realmente. ¿Vale? Así es como le llamamos nosotros. Sin más, son anillos de toda la vida. ¿Cómo funcionan estos anillos? Bien, estos anillos, básicamente, se encargan de matar a todos los mobs por caída, como estamos viendo ahí. Me gustaría encender la granja. ¿Vale? Porque la de 116 no la voy a poder encender tan fácilmente. Entonces, ahora sí. Encendemos la granja y ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Básicamente, lo que vamos a estar viendo es que van a empezar a caer todos los mobs. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos que caigan los ítems? Pues, este aro lo que hace es... ¿Veis que la primera... Normalmente, la primera ronda, los ítems no caen. Con lo cual, el aro necesita dos rondas para tirar los ítems. ¿Vale? Se necesita extender y desextender dos rondas. Ahora lo veremos. ¿Vale? Fijaros en los ítems que caen. Cuando se abre, se ha abierto la primera vez. Y la segunda, ahí está. ¿Vale? Y terminan de caer un poquito todos los ítems. ¿Vale? Evidentemente, aquí cuesta mucho apreciarlo. Porque hay muchos objetos y constantemente se está rellenando. ¿Vale? Pero, pues, lo que nos pasaba es que con la primera ronda no terminaban de caer. Así que caían con la segunda. Evidentemente, no voy a mostrar la rechazón de esto. ¿Vale? Pero, ¿veis ahí en la segunda ronda que terminan de caer todos los ítems? Pues, perfecto. Entonces, como habéis visto, se han colado mobs. ¿Vale? Y es que sí. Cuando eso se abre, puede ser que entren y se cuelen mobs. ¿Vale? Es por eso que existe este segundo aro. Este segundo aro funciona a contratiempo. ¿Vale? Y este, pues, va mucho más lento. Por lo cual, cuando este se abre, simplemente deja caer todos los ítems. Con absoluta tranquilidad. ¿Vale? Y ahí lo hemos podido ver. ¿Vale? Un bug que me estoy encontrando mucho, ahora que estoy, evidentemente, revisando la granja. Es que los pistones, simplemente por algún motivo, dejan de funcionar. ¿Vale? Como acabáis de ver, este de aquí. Eso no pasa nada porque a lo largo del tiempo se va solucionando solo. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Pues, básicamente, porque el modelo que escogimos es un modelo de carga positiva. ¿Vale? Es decir, esto funciona con la desextensión y extensión del pistón. ¿Vale? En vez de la extensión y desextensión del pistón. ¿Qué significa esto? Que el pistón está constantemente cargado. Y que, otra vez más, la carga y descarga de chums la afecta negativamente. No en este caso. Pero sí puede llegar a suceder, pues, que nos lleguemos a encontrar este problema muy, muy puntualmente. ¿Vale? Este es uno de los pocos errores que lo hemos encontrado. ¿Qué hay que hacer en este caso? Romper el pistón y volver a ponerlo. Literalmente no hay que hacer nada más. ¿Vale? O poner toda la estructura dentro del mismo chum. Entonces, muy bien. Pues ahora que sabemos cómo funciona esto. Doble apertura por aquí. Una apertura más larga y prolongada por aquí. Los ítems, pues, irían por aquí y llegarían al almacén. ¿Vale? El almacén que, como veis, está en construcción. Así que no puedo explicaros. Entonces, ¿esta granja cómo funciona? Esta granja funciona exactamente que la de 32. ¿Vale? Por cierto, si alguien se está preguntando. Oye, antes has dicho que la granja de 4 portales, de 5 portales, funcionaba con 2 ticks de activación. Esta también. Esta también. Efectivamente. Todas funcionan con 2 ticks de activación. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, en los servidores, la redstone está limitada. Y si yo lo pongo a un tick, el servidor no es que explote. Simplemente la granja no funciona. Se buguea por temas de lag. El servidor no. Lag de servidor de Minecraft. Prefiere cargar el rendimiento de los jugadores a cargar la redstone del mundo. Pues hay que ponerlo a 2 ticks. ¿Es eso algo negativo? No. ¿Vale? ¿Pero por qué explico esto? Porque me van a venir y me van a decir. No, pero es que hay modelos mejores que el que habéis hecho. Y mucho más compactos. Sí, es cierto. Es cierto que para la granja de 5 portales hay modelos más buenos. Es cierto que para la granja de 16 portales no hay modelos más buenos. Para la granja de 16 portales. Pero para la granja de 5 sí. ¿Vale? Por ejemplo, el modelo de Mickey Homer. De la granja de oro. Que la hizo para Zarzig. Pues sí. Ese modelo sí es más eficiente en cuanto a espacio. ETC, ETC, ETC. Efectivamente. Tienes razón. Tienes razón. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la granja de 5 portales. Primero está enfocada para jugadores con un bajo rendimiento. Por lo cual. Lo prioritario es que la granja genere el menor lag posible. Evidentemente sí. Puedes conseguir más eficiencia. Efectivamente. ¿Cómo se consigue más eficiencia? Poniendo más observadores. Por aquí. Provocando que se active 100% de las veces. Y ETC, ETC, ETC. Con otros más métodos. ¿Vale? Soy consciente de que existe antes de que nadie me venga. No, has hecho el modelo equivocado. No. Lo he estudiado y no funciona en este servidor. Que es muy distinto. ¿Vale? Aún así. Darles las gracias a Mickey Homer. ¿Vale? Es un chaval extremadamente inteligente. Y desde aquí le mando un saludo. Si ves este vídeo. Sigue con lo que estás haciendo, tío. Sé que te ve poca gente. Pero eres una gran inspiración. ¿Vale? No para mí. Pero. Bueno, sí para mí. Tienes trident killers muy, muy guapos. La verdad. Hay que decirlo. Entonces. Para hacer esta granja no me he basado en ningún modelo. ¿Vale? Todo ha sido construido por nosotros. No significa que todo lo vayamos a hacer nosotros. Simplemente queríamos hacer esta granja extremadamente masiva. Y como no existía una granja tan grande en Minecraft Petro. Tuvimos que hacer nuestro propio método. Y aquí os presento esta granja de 116 portales. ¿Vale? De 3 pisos. Funciona a la perfección. ¿Vale? Con distintos relojes. Como estamos viendo aquí. Otra vez tiene reloj. Este reloj no se rompe. Este reloj no está en un corte de chung. El único reloj que se rompe es ese de ahí. Que bueno. Lo tendría que cambiar y ya está. Un sistema de activación pues de 3 zonas. ¿Vale? Esta primera activación activa la mitad de la granja. Y estas otras dos pues el 25% restante. Y otra vez. Dobles anillos. ¿Vale? ¿Cómo es que hay 4? Bueno. Pues para facilitar el hecho de matar a los mobs. ¿Vale? Al fin y al cabo pensad que los mobs pues cuando están aquí van siendo arrastrados. Por cierto. Colocar hielo no hace que se arrastre más rápido. Van siendo arrastrados. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Hasta que caigan aquí. Al aro. ¿Vale? Esto les lleva un tiempo. ¿Qué pasa? Que si yo pusiese un aro aquí en el centro. Estaría acumulando todos los mobs de toda la zona. Por lo cual. Llegaríamos a tener más lag. De que realmente podemos llegar a soportar muchos de los dispositivos que estamos aquí. Entonces. ¿Se puede hacer más eficiente? Seguramente. De hecho. Si a algún jugador le apetece hacer un modelo más eficiente en su survival. Bueno. Mejor en creativo. Hacerlo mejor en creativo. Os lo recomiendo. Pues adelante. ¿Vale? Esto evidentemente no estoy comentando. Todo el esfuerzo que nos llevó farmear todo esto. Repito que han pasado tres meses. Y no sé muy bien qué clips he grabado. De obtención de recursos sobre esta granja y tal. Pero deciros que esta construcción. La hicimos mayoritariamente. Yo. Redstoners. Me ayudó muchísimo. Flipper. ¿Vale? Durante la construcción de esta granja. Creo que no estaba Fava. ¿Vale? Pero Fava. Ha ayudado en muchas otras cosas más. Lo quería mencionar. Porque seguramente no lo he mencionado en todo el capítulo. Pero bueno. Como han pasado tres meses. Repito. Pues. Han entrado muchos nuevos jugadores. Y el servidor. Pues. Cada vez es más activo. Como veis aquí hay jugadores. No estoy ni siquiera en directo. Y pues. Esta granja. Poco que comentar. Ya os he dicho que si queréis una explicación. Realmente pulida. De cómo funciona esta granja. Pues simplemente. Dar mucho apoyo. Y. Compartir esta granja. ¿Vale? Pero realmente con la explicación de 32 portales. Es básicamente hacer eso. Pero. Cuatro veces más. Y bastante más complejo. Pero. Ya. Creo que. Si sois. Mínimamente. Buenos. Menos. Y entendéis un poco la redstone. Creo que lo podéis hacer bastante fácil. Deciros que las granjas de oro son las más complicadas. O de las más complicadas de hacer. Sobre todo. En un inicio. En un survival. ¿Vale? Por la gran cantidad de redstone. Por los conocimientos que requieren. Hacer una de estas. Hemos tenido que tener en cuenta muchas otras cosas. Que ahora mismo. Pues no se me viene a la mente. Porque como he dicho. Acá me morifaba. Como. Como he dicho. Han pasado tres meses. Desde que empezamos a hacerla. Y hay muchas planificaciones. Que no he mostrado. Pero si me permitís. Antes de terminar el episodio. No voy a encender la granja. Porque el almacén está cerrado. Dejarme enseñaros una cosa. Y es. Esto de aquí. ¿Vale? Este fue. El mundo de pruebas. Que estuvimos utilizando. ¿Vale? Para este mundo de pruebas. Tuvimos que simular. Lag. Con bloques de comandos. Tuvimos que simular. Una alta generación. Por parte de la granja. Que también lo hicimos. Con bloques de comandos. Ahora mismo no están puestos. No sé si estarán por aquí. Hay un montón de cosas interesantes. Como el transporte de ítems del almacén. ¿Vale? Que usamos. Pues este mecanismo de aquí. Que no lo he explicado. Porque ya lo explicaré. Cuando haga el vídeo del trading hall. Y el vídeo del almacén juntos. ¿Vale? Cuando esté todo terminado. Pues. Haré un segundo vídeo de esta granja. Y creo que es este comando. Esto. Repito. Lo estuvimos haciendo con godlay. También nos ayudó vicecrack. Ahí está. ¿Vale? Entonces lo que hacíamos. Era simular. Pues. Mucha generación de mobs. Que es aproximadamente. Bastante más poca. De la que genera la granja más grande. Pero. Eh. No servía. ¿Vale? Entonces. Pues aquí empezamos a testear el segundo anillo. ¿Vale? Esto. Antes de crear este anillo. Creamos. Cuatro más. Que no funcionó ninguno. Y hasta que conseguimos este modelo. Muy muy optimizado. Realmente creo que no podemos hacer un modelo más optimizado. Teniendo en cuenta. Eh. Los anillos. ¿Vale? Funcionaba a la perfección. ¿Vale? También. Como dijimos. Hemos hecho muchos modelos que se rompieron. ¿Vale? Así que. Pues. Para que. Para evitar ese tipo de problemas. Pues hicimos primero el transporte de ítems. Como veis. El mecanismo de la granja de. El mecanismo del storage. ¿Vale? Donde caen los ítems. Esto lo detecta. Y son empujados. Hasta aquí. ¿Vale? Todo esto literalmente no requiere agua. Y así los ítems se transportan mucho más rápido. Porque sí. Los ítems en Minecraft Petro generan muchísimo lag. ¿Vale? A ver si ahora lo podemos volver a ver. Ahí está. Se empujan los ítems. Y son transportados. Hasta aquí al final. ¿Vale? Y aquí representaría que está el almacén. ¿Vale? Entonces. Hicimos muchos testeos. Hicimos testeos sobre. Porque a veces nos quedaban mobs restantes. Porque no terminamos de perfeccionar bien la redstone. Y nos quedaban. Nos quedaban ciertos mobs restantes. Cosa que. Evitamos solucionar. A último momento. Lo hice yo. Porque creo que empezaron a testear cosas. Y en una de estas cosas. Se me iluminó la cabeza. No sé que. No me acuerdo muy bien. Porque esto sucedió hace bastantes meses. Pero. Sí. Es como que inventaron un sistema de redstone aquí. Para matar a los mobs. Sofocándolos con pistones. Y dije. Ah no. Espera. Ya sé que podemos hacer. Y lo hice. Así que en parte fue gracias a todos. La verdad. Así que bueno. ¿Qué sistemas de muerte inventamos? Tratamos de jugar con los espelotemas. ¿Vale? Ya que los espelotemas. Tienen algo muy curioso. Que son patrones distintos. ¿Vale? De muerte. Donde si tú te caes. Pues tal. Intentamos explotar esto. Pero no pudimos. ¿Por qué? Pues porque existen los bebés. ¿Vale? Los piglins bebés. Que sí. Que sí que spawnean. Entonces. Nada. Esto nos rompía los esquemas. Tratamos de testear absolutamente todos los patrones. Y ninguno. ¿Vale? Ya que como veis. Los piglins bebés se podían colar por aquí. Por ejemplo. Aquí se podían colar por en medio. Aunque no lo parezca. ¿Veis? Con que se cuele solo uno. Ya es un sistema que no funciona. Por ejemplo. Y aunque parezca que están muy muy juntos. Siempre hay como un pequeño vacío. En donde el piglin zombie bebé. Puede llegar a colarse. Y arruinarte. Tu experiencia. Entonces dijimos. Vale. Los espelotemas no funcionan. Los podemos sofocar con nieve. ¿Vale? Y eso es lo que íbamos a hacer. Sofocarlos con nieve. Y simplemente perder los recursos. Que nos iban a dar estos pocos mobs. Que realmente no se llegaban a morir. ¿Vale? Haciendo un sistema. Pues. En un 98% eficiente. O algo así. Lo cual está muy bien. Para un naranja tan tan masiva. Pero claro. A mí. No me gustaba la idea de perder ítems. Y quería rebusar estos ítems. Y por eso hicimos este mecanismo. ¿Vale? Que muriesen. Con telas de araña. Muy lentamente. Cayesen muy lentamente. Para reducir el espacio de muerte. Y que los ítems. Cuando cayesen. Pues. Volviesen al sistema de almacén. Porque repito. A mí no me gusta perder ítems. Eh. ¿Cuál fue la solución final? Pues. Después de todos estos testeos. La solución final. Pues. Como repito. Fue. Encontrar este anillo. Este anillo. Tiene un 100% de producción. No falla. No falla. Excepto algún pequeño bug. Que se puede llegar a. Llevar un ítem. Por culpa de los pistones. O sea. Fosos. Que arrastran el ítem hasta afuera. Pero se tiene que bugar demasiado. O sea. Es. Es literalmente un bug de. De la misma manera que se pueden bugar las hitbox. Como he dicho antes de los piglins. Se pueden llegar a bugar también las de los hitbox. Pero. No lo he visto. La verdad. No lo suelo ver. Y cada vez que lo veo. Repito. Que lo que tiran estos son pepitas. Y carne podrida. La verdad. Que por perder dos de carne podrida. Eh. No me viene. ¿Vale? Así que podemos estar diciendo que. Tiene prácticamente un 100% de producción. Por no decir que lo tiene. ¿Vale? Por no decir que lo tiene. Entonces. Este fue el modelo. No sé si definitivo. Creo que no lo es. Porque estoy fijándome. Y faltan cosas. ¿Eh? Falta una cosita. Muy importante. De hecho no es el modelo definitivo. De hecho no lo es. 100%. Pero bueno. Se asemeja mucho al definitivo. O sea. No lo es 100%. Os lo puedo asegurar que. Os puedo asegurar al 100% que no es el modelo definitivo este. Pero bueno. O sea. Este modelo no genera el doble tick aquí. Y un tick prolongado aquí. Sino que genera una cosa distinta. Que nos servía también. Simplemente para testear pues toda esta parte. También testeamos muchas otras cosas. Como hacer un filtro aquí con trapdoors. Para que pasen los ítems. Etc. 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 No os quiero aburrir. Así que volvamos al survival con subs. Y quería terminar diciendo una cosa. ¿Vale? Y es que. Hacer este tipo de proyectos. No solo llevan mucho tiempo. Sino que además mucho esfuerzo. Y soy consciente de que. Son muy poco valorados. Por la comunidad de Bedrock. ¿Vale? A mi me da igual. Aquí alguien le acaba de explotar un creeper. Nada ha sido pro que le ha explotado un creeper. No se ni de donde le ha aparecido el creeper la verdad. O sea. Le habrá aparecido del almacén. Como he dicho antes. Pero bastante raro. Ahora lo repara. Cosas que pasan. ¿Vale? Es lo que tiene jugar con otros jugadores. Es algo muy bonito. Todos tienen su nivel de habilidad. Todos tienen su manera de jugar. Y pues. Es. Un poco mi. Tarea. Sacar el máximo rendimiento. O al menos intentar sacar el máximo rendimiento. De cada uno de los jugadores. ¿Vale? Es algo extremadamente complicado. De gestionar. De administrar. Simplemente quería que lo valoraseis. No os voy a pedir que os hagáis miembro. No os voy a pedir donaciones. No os voy a pedir que lo compartáis. Me da absolutamente igual. He hecho este proyecto para la comunidad. ¿Vale? No para mí. Eh. Y no es solo mi logro. Es el logro de muchos demás jugadores. Que voy a estar dejando al final. De este episodio. Y es que sí. Hemos llegado al final. No me voy a despedir. Porque se vienen muchas más otras cosas. Así que simplemente. Estad atentos. Porque ahora sí. Empezamos de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!